Un saludo a todos y todas, esto es Fuera del Marco con Josh Moreno En la serie de videos donde enseño tips directos para que los puedan aplicar directamente en programas de diseño Bien, hoy vamos a aprender a manejar imágenes como si fueran vectores a través de los mapas de bits Esto quiere decir que no habrá necesidad de vectorizarlos Bien, acá tengo una serie de imágenes que son JPG Y esto quiere decir que no las puedo modificar a menos de que las trabajen en Photoshop Pero yo voy a poder hacerlo mediante Corel Por ejemplo, voy a traer esta imagen Acá está, en CorelDRAW Lo primero que tengo que decirles es que este truco se debe aplicar solamente a imágenes que tengan alta resolución Si es que vamos a aplicar una serigrafía a un sublimado grande Porque los bordes pueden salir algo carcomidos Pero, si tenemos una imagen en desgaste Así, o sea, este efecto va a caer a pelo Rapidísimo vamos a poder hacer algo Como es desgaste no se va a notar el efecto de los bordes carcomidos ¿Ya? Ok, también podemos usar imágenes pequeñas Más o menos de 500 píxeles por 600 Siempre y cuando la serigrafiada o la sublimada que vamos a hacer Vaya a ser de una medida muy pequeña Algo de 10 centímetros por 10 centímetros Cosas así Entonces, no habría ningún problema en ese caso Porque esos detalles no se van a notar ¿Ok? Bien, acá tengo la imagen ¿Cómo es que yo la paso a modificar a color? Por ejemplo, acá no le puedo pintar nada No le puedo hacer nada por más que intente ¿No? Entonces lo que voy a hacer es ir a mapa de bits Convertir a mapa de bits Blanco y negro En la lista de acá, de modo de color Voy a elegir blanco y negro Y la resolución la voy a poner 600 También se puede hacer con 300 Pero 600 es como para guardar, digamos, la calidad Aceptar Espero a que procese Y como ven, acá ha habido un cambio La imagen no va a ser igual Sino que simplemente va a rescatar las partes más oscuras Las partes más oscuras ha eliminado las grises ¿No? Ok, y ahora lo que puedo hacer Es, por ejemplo, pintar esta parte ¿Ve? Ahora puedo usar esto de fondo Digamos que yo quiera hacer un fondo para una taza Y encima ponerle un texto, lo que sea Aquí lo puedo poner ¿Ven? Ya la puedo pintar La estoy pintando con el clic derecho Que es el clic para pintar contornos Si yo pongo, este, con el clic izquierdo ¿No? Se me pinta el fondo Entonces podría hacer, digamos, una cosa invertida Así, si quisiera Esto es el truco Con esto se pueden manejar las imágenes como si fueran vectores Hasta cierto punto Claro, no completamente Y poder ponerle color Voy a ver, esala como si estaba Era esto de aquí Y a este color Y ahora voy a tener otra imagen Por ejemplo, tenemos acá al ratón De la fantasía Ya lo tenemos acá Por ejemplo, acá es una imagen con más colores Lo que tengo que dejar en claro es que Este, la transformación del mapa de bits Va a reconocer los colores más oscuros Mientras que los más claros Los va a transformar a blanco Simplemente Entonces vamos a ir Mapa de bits Convertir en mapa de bits Blanco y negro 600 Aceptar Y como vemos aquí El rojo Lo transformó en negro Pero la piel Lo dejo en blanco Y todo lo demás Ok, se ve bien Aunque Mickey parece que está desnudo Pero vamos bien Entonces, ¿qué hago? Puedo poner este acá encima ¿No? Y a ese fondo blanco Le puedo poner un transparente Como ven Y ponerle Un color rojo Lo hago un poquito más grande Si quiero Lo pongo acá Simplemente es para poder Poner el ejemplo De que podemos hacer Ese tipo de montaje Bien Entonces acá tenemos otro logo De Superman Acá Bien, está más grande Igual aquí vamos a ver Mapa de bits Convertir en mapa de bits 600 Vemos aquí Va a salir Listo El azul lo transformó en negro Y el El amarillo lo transformó en blanco Le quito el fondo Le puedo pintar esto azul Y puedo seguir teniendo aquí Mis Collage Si quiero, ¿no? Acá con esa línea Simplemente la pantalla no existe Listo Entonces Este truco No es para que lo usen Exactamente Para hacer un vectorizado Exacto A menos aquí Por ejemplo Todo esto es blanco y negro No lo quiero vectorizar Y es grande La imagen es grande No la voy a achicar Entonces mapa de bits Convertir en mapa de bits Espero Que salga Ya saben que es 600 Blanco y negro Ahí está De esta forma Le quito el fondo Y le pongo el color que quiero Lo quiero para sublimar O lo quiero para estampar Etcétera Y acá está Y si lo voy a Estampar chiquitito Estas cosas no se van a notar Es como hacer un vectorizado automático ¿No? Pero sin necesidad de vectorizarlo Sin necesidad de hacer que la memoria Porque ojo Esto pesa mucho menos Que un vectorizado Es pesa un bit Dos o tres bits Nada más Entonces Esto sería Todo Usen este truco Pensando en que les puede ayudar En que los puede ahorrar tiempo ¿No? Como dije Ven el fondo de acá Eso puede ser Bajo una imagen Veo que puedo rescatar Algunas cosas Hago un fondo Para una taza Para un libro Para lo que sea Un documento Entonces Aplíquenlo Como ustedes quieran Y como más le funcione Esto ha sido todo por hoy Los saludos a Joss Moreno Hasta el próximo video